Renuncia de Álvaro Uribe, el primer gran debate que tendrá el Senado. La plenaria del Senado de la República que está prevista para este miércoles en la tarde tiene programada la conformación de las comisiones constitucionales. Sin embargo, la renuncia del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, un hecho relevante y de último minuto, se tomará la sesión. Lea, Uribe renunciará al Senado tras llamado a indagatoria de la Corte Uribe, quien se posesionó el pasado viernes 20 de julio para su segundo periodo de senador, fue llamado a rendir indagatoria por la Corte Suprema, un hecho que motivó su dimisión, pero será el pleno de la corporación el que deberá dar a bala que el exmandatario deje su condición de parlamentario. La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado, dijo Uribe, quien insistió en que se le acepte la renuncia. Lea, las reacciones luego del llamado de la Corte a Álvaro Uribe la dimisión, que deberá ser radicada ante la Secretaría General, deberá ser anunciada por el presidente de la corporación, el uribista Ernesto Macías Tobar, y será ese el momento en que se abra la discusión sobre dicha renuncia. El excandidato presidencial Gustavo Petro, quien ahora es senador, ya se pronunció sobre la salida de Uribe, la renuncia de Álvaro Uribe al Senado es para evadir investigación. El hijo del mayordomo de la hacienda Huacharacas, Juan Monsalve, lo acusa de asesinato y, tratando de variar la declaración, Uribe manipuló criminalmente testigos, escribió en Twitter. El mensaje de Petro deja entrever que al menos desde la oposición de su bancada la decencia, harán el debate antes de dejar que se apruebe la renuncia de lo hoy senador Uribe. Este procedimiento no requiere tener mayorías calificadas, sino simplemente una votación simple, es decir, que se imponga el sí por la renuncia. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, sostuvo que si la razón que esgrime Uribe Vélez para salir del Congreso es proceder en su defensa, esta es legítima, pero sí consideró necesario que en la Corte Suprema haya una decisión pronta frente al tema. Lea, ¿Por qué la Corte Suprema investiga a Álvaro Uribe? En el Congreso es el mismo Uribe quien debe presentar su renuncia ante el plenario. De ser aprobada, su curul la asumiría la dirigente norte-santandereana Mila Patricia Romero. La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1 Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRM INOS y condiciones Acepto términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRM INOS y condiciones Acepto términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Adiós